Después de más de 3.000 años, ha llegado el tiempo de que se abra la Cueva de Hércules. El rey Salomón, durante su reinado, 900 años aproximadamente, antes de Cristo, pues tuvo una comisión muy especial, llegar a España. Venía frecuentemente a España, él hizo con la sabiduría que Dios le dio a Salomón, naves voladoras, hizo edificios, hizo grandes proezas, edificaciones, ingeniería. Fue el rey más sabio de la historia y el más rico, naturalmente. Venía a España, especialmente, se llamaba entonces España Tarsis, y se llevaba de España toneladas de oro. Cada 3 años venían varias naves, además las hizo las naves en España, y volaba hacia Israel, se llevaba toneladas de oro, y cada 3 años volvía, cargaba y volvía. En uno de los viajes, pues, se trajo el asca de la Alianza, porque el templo iba a ser destruido primeramente por Nabucodonosor, en el 607 antes de la Era Común, y después en el año 70 por los romanos. General Tito, una invasión romana, y una destrucción de Jerusalén, y llevaba a esclavitud a los judíos, a todo el mundo. Más de un millón y pico de esclavos. El arca ya estaba en seguridad en España, pero una de las comisiones que Dios le dio, fue llegar a Toledo, y realizar una serie de galerías, y dejar allí una mesa muy especial, la mesa de Salomón. Y para proteger la mesa, un robot. Un robot que no se puede destruir. Las obras de Dios no se pueden destruir. Pero el robot, ante una amenaza exterior de llevarse la mesa, puede destruir a los que entren, y al mundo entero. Porque empieza a destruir, y no para ya jamás. Es como una de las enfermedades frecuentes que hay, que cuando empieza ya no para. Pues, tenía el rey Salomón, hizo una serie de mandatos, dejó una colonia de judíos en Toledo, que es la más antigua del mundo. Tenía dos relaciones, Salomón, en los viajes a España, Toledo y Valencia, en Sagunto. Allí hizo una fortaleza igualmente, para los viajes hacia Israel. Desde Valencia, y desde Murcia, creo, Cartagena y otros lugares. Porque tenía, no solamente venía a España, sino a otros países africanos. Por eso hay en África muchos lugares, y no os pito, que se llaman las minas del rey Salomón, o las islas de Salomón. Viajó por todo el mundo. Y en casi todas las partes dejó familias. Se casaba con una mujer, de cada país que visitaba. Por eso Salomón pudo tener mil mujeres. Para dejar prole de Salomón, en todo el mundo. Y en Toledo en especial. Se casó con una princesa de Toledo, una reina, y tuvo hijos. Yo soy descendiente de Salomón, directo además. Cuando saque el cuerpo de Salomón, que está perfectamente conservado en España, se trajo después, una vez muerto Salomón, y se conservó para testimonio. Igual que una de las naves de Salomón, que dejó en España, en Castilla-La Mancha, para testimonio. De tal manera, que esa nave está cargada de oro, toneladas. Es un testimonio. Pero aparte de eso, es un beneficio, para el momento que se abra la Cuba de Hércules, y se saque el Arca de la Alianza, con un propósito definido. No sencillamente de curiosidad, ni por regalo. Tiene un propósito. Todo o todo en esta vida tiene un porqué. Salomón dejó ciertas leyes. Dejó a los judíos, para que cuidaran en Toledo, de que nadie, salvo un rey, entrara en la cueva de Hércules. Y un rey, tenía que poner un candado. Un rey dejado por Salomón. Tenía que poner un candado. Y 40 años después de su muerte, otro rey, el que le siguiera un hijo, un candado. No tenían que entrar, porque tenían que poner sucesivamente candados en la puerta de la gruta, hasta que llegase el personaje, descendiente de Salomón, que tuviese el privilegio de entrar, sin poner candado, y sacar a la luz, que ese es el propósito, la mesa de Salomón. Como decían los árabes y los judíos, que Salomón era muy sabio, que le ayudaban los ángeles, y que tenía un espejo mágico. Claro, entonces no se podía decir un ordenador, ni un cronovisor, nada. Que con ese espejo mágico, miraba, y veía cosas del pasado, o del futuro. La mesa de Salomón. El espejo mágico de Salomón. Y el robot, le hizo de tal manera, que un robot indestructible, del robot, de la cueva de Hércules, solo puede escuchar, las voces programadas. Puesto que Salomón, podía ver cosas del futuro, grabó voces, las mías. De tal manera, que el robot, atiende, está programado, a oír voces de reyes. No cualquiera. Tenía que entrar un rey, puesto por Salomón. Una descendencia. De tal manera, que el robot ya está programado. Tiene, igual que hay propósitos científicos, de hacer máquinas, para ir al futuro, y se lograrán. Salomón ya lo tenía, hace muchos miles de años. Entonces, grabó mi voz, y entonces, el robot, obedece mi voz. Cuando, en el año 711, el rey Rodrigo, entró, sin tener por qué entrar, rompió los candados, y entró en la gruta. Y entonces, el robot, empezó a reaccionar. Porque el robot, va por visión, por sonido, magnetismo, de tal manera, que cuando entraba allí alguien, se ponía a mover, y metálico gigantesco, y allí aplastaba cualquiera que entrara. No salían vivos. Y entonces, al entrar a una comisión, en el año 711, de la era común, el robot empezó sus funciones, con unos ojos acristalados rojos, y un grigiantesco metálico, con unas mazas gigantescas, aplastadas cualquiera. Y entonces, el rey Rodrigo, que ya estaba programado, la voz de ese rey, le dijo al robot, que no iban a hacer nada, que no, no iban a llevarse nada, que solamente era curiosear, y se irían sin tocar nada. Y el robot paró, mirándolos a todos, fijamente, y todos horrorizados. Miró Rodrigo, vio varias cosas allí, y propiamente dicen, en los textos históricos, que Rodrigo, vio encima de la mesa, dijo, un rollo metálico. Claro, en aquellos tiempos, no iban a decir un ordenador, no lo entendían eso. Es que, al desplegarlo, dice que vio imágenes, que se movían, de caballos, y jinetes árabes. Una invasión. Dice que lo dejó allí todo, salió, y nada más salir, el robot empezó sus funciones, y todos, aterrorizados, salieron de allí. Semanas después, muy pocas, entraron la invasión árabe a España, que duró 700 años. Y 700 años, España fue islamista, completa. Luego, en el año 1492, empezó una reconquista, y se expulsó a los árabes, y a los judíos de España. Volviendo a saber otra vez, España castellana, de los españoles. El robot, está programado para oír mi voz. En el año 1546, hubo una segunda expedición. El cardenal Juan Martínez Silicio, de la Catedral de Toledo, tenía curiosidad, por entrar en la Cueva de Hércules. Porque decían todos, que ahí se oían voces, se habían luces. Y entonces, mandó una expedición, entrar por el callejón, de San Ginés III. La entrada, que yo le dije, a la alcaldía, donde han hecho un museo, de la Cueva de Hércules. Y mandó una comisión, para que vieran lo que había dentro. Y que dieran información, porque se veían voces, se veían ruidos, luces, y querían saber, de dónde provenía. Y todos tenían miedo, a la Cueva de Hércules. Y entonces, el cardenal Juan Martínez Silicio, mandó voluntarios, les dio comida, luces, santorchas, entraron. Y nada más entrar, en la Cueva de Hércules, unos kilómetros, de túneles, el robot, nada más ver gente, fíjese, que habían pasado miles de años, no se había oxidado, ni estropeado al robot, continúa para siempre. Unas funciones perfectas, como los ovnis de Roswell, el mismo material, que no solo se destruye, se repara a sí mismo. Es indestructible. Y nada más entrar, en los voluntarios, con el Juan Martínez Silicio, que los mandó, el cardenal se quedó fuera, claro. Se horrorizaron, de ver al robot, y salieron corriendo espantados. Dice que le explicaron al cardenal, que estaban horrorizados, blancos de terror y miedo, que habían visto un monstruo metálico gigantesco, y murieron todos a los pocos días. No quedó ni uno. Y Juan Martínez Silicio prohibió más entrar en esa cueva. Lo que ha pasado ahora, con mi descubrimiento, otra vez, que han hecho lo mismo. Con astucia, la iglesia ha atapiado la entrada de nuevo, con cristaleras, alarmas, objetivos televisivos, información policial, en fin, no dejan ver ni la cristalera. Siempre la iglesia, metiendo sus narices y sus manos en todo, para que ese descubrimiento no se haga público. Porque dice las profecías, como ya he dicho en otros vídeos, de los judíos, los doce falsos crones de Toledo, les llamó falsos, porque todo lo que no era católico era falso, claro. Y entonces, predijeron, que la próxima vez que alguien entre en la cueva de Hércules, empezará en Toledo una hecatombe, que se extenderá por toda la tierra. Y el Vaticano, y la entera iglesia católica, caerá, se deshará, se destruirá. Vamos. La iglesia lo sabe, porque, como otros satanistas, porque Toledo ha sido el centro de los satanistas, de todo el mundo, de toda la vida, miran en sesión espiritista, mesa redonda, con los satanistas, con los espiritistas, con los médiums, y preguntan a los demonios, a los espíritus. Y los demonios le dicen, se lo dijeron a Yolanda y Cangas, que me lo dijo a mí, luego me escribió, tengo email de ella, que yo entraría en la cueva de Hércules, y que empezaría en Toledo una hecatombe, como jamás en la historia ha conocido, y se destruiría el Vaticano. Ya lo sabe el Vaticano, que su destrucción viene. Y entonces, ocurre una cosa, nadie en la tierra puede entrar allí, sin que, por lo menos salir vivo, no va a salir. Es como el arca de la alianza, yo sé dónde está, pero nadie la puede ni ver. Cualquiera que la vea, solo verla, es destruido, muere automáticamente. Por lo cual, hay ciertos personajes escogidos, escogidos, con ciertas facultades, y ciertas descendencias, para que entren, sin que suceda nada, y puedan tener autoridad, sobre el robot, sobre la cueva de Hércules. El robot me obedece a mí, oye mi voz, la reconoce, y hace lo que yo le diga, que tiene que hacer. De otras personas, no la reconoce, y no hay armamento bélico, que pueda destruir al robot. Es indestructible. Es como las películas estas, de terminar todos los robots, indestructibles, que se repara a sí mismo. Es lo mismo, Hollywood ha sacado información, de lo que es realidad, que la gente se cree fantasía, no es fantasía, existen esos robots. Por cierto, en la Edad Media, se encontró otro robot, porque Salomón dejó varios robots, en las galerías, para controlar, que nadie llegara a la cueva de Hércules. Salvo los escogidos. Y uno de los robots, pequeños, que encontraron, metálico, en una de las rutas, que lleva la cueva de Hércules, porque Toledo está lleno de túneles, a varias alturas, pero todo Toledo, hueco, a varias alturas, túneles, kilómetros, muchos salen a kilómetros, fuera de la ciudad. Y entonces, uno de los robots, que encontraron, semi-destruido, se lo metieron, porque lo consideraron sagrado, porque se veía que andaba y movía, se movía, pensaban que era algo sobrenatural, le metieron en la catedral de Toledo, la iglesia, en la catedral de Toledo, en la capilla de Santiago, allí en los libros de historia de Toledo, está. Y ese robot se movía, por sonido. O sea, cuando hacían ciertas ceremonias místicas, en la iglesia, misas, ceremonias estas, y tocaban campanas y tal, el robot, a reacción ante sonidos, porque no es por vista, por sonido, todavía funcionaba, y se movía, quería andar, pero estaba un poco deteriorado, se caía de rodillas, porque estaba, de los siglos, deteriorado, habiendo estado enterrado, en una de las rutas, bastante, cientos de años, miles de años. y la inquisición, lo mandó destruir ese robot, porque decía que era brujería, no entendían, de mecánica, si la inquisición, no hubiera habido en aquel tiempo, un ordenador, o un teléfono móvil, hubieran quemado, el que tuviera el teléfono, y al que, y al que lo utilizara, todo lo que era, ciencia, cultura, o tecnología, o matemáticas, lo quemaban, decía que, que era brujería, la gente no tenía por qué saber cosas, que eran sobrenaturales, todas las personas inteligentes, los quemaban, a cuánta gente, considerada como bruja, bruja, solamente por tener granos, o por ser inteligente la mujer, por ser rubia, o pelirroja, o por consultar, ciertos libros de ciencia, quemaban a todo el mundo, haciendo el mundo, analfabeto, y atrasado, y con terror, por eso en Toledo, pasa lo que pasa, con la cova de Erco, en la actualidad, no enseña ni los túneles, ni acristalados, y prohibido ni mirarlos, yo entraré, en la cueva de Hércules, eso está garantizado, y es lógico, porque en estos tiempos, apareceré, como gran monarca, las profecías del gran monarca, están ya desde hace muchos siglos, y aparecen en internet, cada día más, que aparecerá en España, un personaje hispano-alemán, de la familia del rey, Alberto Canosa de Italia, de la familia de los Canosa, son los más famosos de Italia, que revelará los sinismos y misterios, que destruirá, organizaciones satánicas, religiosas, y que enriquecerá, el país español, como nunca la historia, y que unirá a España, toda Europa, claro, es curioso, que como he dicho, yo soy, descendiente directo, del rey Salomón, y precisamente, no es por casualidad, yo conozco, donde está, el cuerpo, de Salomón, o sea, perfectamente conservador, lo que hace falta, es que me lo tendrán que dejar demostrar, no quieren, claro, la iglesia, y los satanistas, ocultistas, dicen que he prohibido mi voz, en los medios de comunicación, amenazan a cualquiera, que tan siquiera diga, a Alberto Canosa, para que no salga, ni la Cueva del Co, ni la Alca de la Alianza, ni rebelde, todos los enemas, y mis hijos, donde están las rocas, con gigantes dentro de rocas, en España, sobre todo en Toledo, y en todo el mundo, donde están, saurios metidos dentro de rocas, donde está el cuerpo de Salomón, donde está el cuerpo, donde no hay su familia, montones de descubrimientos, que no quieren, que se hagan públicos, porque desbarata, el entero sistema, de cosas mentirosas, satánicos, Salomón, ya digo, con esa técnica, de la mesa de Salomón, hizo grabaciones, de mi voz, podía ver mi voz, mi persona, la vio en el futuro, oyó algunas conversaciones, y las grabó en el robot, y el robot, reconoce por sonido, mi voz, cuando yo entre, en la Cueva del Co, con una buena comisión, yo diré al robot, no hagas nada, soy Alberto Canosa, y el gran monarca, porque precisamente, por estos casos, tan estrambóticos, tan horribles, tan misteriosos, de tanta persecución, y prohibiciones, tiene que aparecer, necesariamente, con la ayuda de Dios, y las profecías, que se van a cumplir, todas, de medievales, del gran monarca, el gran monarca, en España, revelará todos los signos, y misterios, con esta autoridad, en la historia, gran monarca, no un monarca, sobre los monarcas, gran, grande, que unirá a España, Europa entera, y medio mundo, con esa autoridad única, yo tendré la autoridad suficiente, para decir, lo que hay que hacer, con la arqueología, con la Cueva de Hércules, con la Mesa de Salomón, los robots, donde están los gigantes, lo haré, y me tendrán que hacer caso, porque se me dará, una autoridad única, en la historia de España, mucho más grande, que la autoridad, del rey Felipe VI, muchísimo, en España, no podrá haber dos reyes, habrá uno, gran monarca, y este gran monarca, con la autoridad que tenga, revelaré todos los misterios, sacaré todo, quieran o no, me tendrán que obedecer, ni la UNESCO, ni quien sea, en España, los españoles, tienen derecho, a saber lo que hay, en el territorio español, todos los españoles, y tendrán que hacerse, porque España, aparte de todo eso, hay una severa crisis económica, y estos descubrimientos, y muchos más, atraerá el mundo entero a España, acabará, apaleará la crisis, en dos años, y se demostrará, una vez más, que las profecías, del gran monarca, se cumplen, en todo su sentido, mejor de lo que la gente, pudiera imaginar, además tengo, una buena guerrilla, que colocaré, en posiciones relativas, como he dicho, en puestos privilegiados, en España, como gran monarca, y una escolta, originalísima, que tendré, para viajar, por medio mundo, y será tan popular España, que ya, se huelen los inversores, en la actualidad, que España es una bomba, que va a explotar grande, algo sucede en España, que va a ser, algo fuera de lugar, lo huelen, no saben el qué, de hecho, el presidente Rajoy, ya lo ha dicho, invertirán, 5 mil millones, para hacer miles de kilómetros, de carretera, con qué fin, si hay una crisis, si España está en la ruina, 6 millones de parados, con el fin, que lo intuya, y algo sobrenatural, que dice, España va a traer medio mundo, no sé por qué, pero lo va a traer, el medio mundo, y hay cárceles nuevas, sin estrenar, para mucha gente, y hay aeropuertos, sin estrenar, que no sabe todavía la gente, por qué han hecho aeropuertos, si no lo utilizan, para utilizar el turismo, la invasión turística, que traeré, como gran monarca a España, y adicionalmente, rey de Israel, que es la misma persona, con doble función, porque se considera España, y más Toledo, la segunda Israel, de hecho, la relación entre España y Israel, como Salomón, Israel, España y Israel, siempre ha sido, única, en todo el mundo, España y Israel, de hecho, muchos presidentes israelitas, y mucha gente israelita, prominente, y políticos, todavía hablan español, son los safarditas, que se expulsó los reyes católicos, a España, dejando a España, en la ruina, y moral, y científicamente, y estos, todavía conservan el idioma español, los safarditas, y de hecho, ya tienen hasta el carnet español, todo está preparado, de hecho, ya hasta los judíos, quieren edificar un tercer templo, ¿para qué? Para que yo saque el arca de la alianza, y se lleve donde yo diga, cuando yo la diga, primero será una exposición en Madrid, gigantesca, para que el mundo la vea, acristalada, y luego se llevará a Israel, y yo tendré que revisar el templo, para que no haya, imágenes idolátricas, o se haga negocio con el templo, ni se haga usura, será un templo, para que se conserve el arca de la alianza, que es el conducto de Dios, para hablar con la humanidad, solamente un rey, según las profecías de la cueva de Hércules, puede entrar en la cueva de Hércules, y solamente un rey, y la voz de un rey reconocida, el robot, actuará, y parará, de destruir a nadie, y hará el robot, lo que yo le diga que tiene que hacer, para que nadie toque la mesa de Salomón, y sino que se le lleve, con el robot incluido, a donde yo diga, y será una otra exposición, impresionante, gigantesca, cuando vean un robot metálico, construido por Salomón, y cuando vean la nave de Salomón, que es semejante, en pequeña escala, a la nave extraterrestre, la luna del Apolo 20, donde se llamó la Monalisa, incluso sacaremos la Monalisa, ya veréis quién es la Monalisa, se preparan grandes acontecimientos, y como veis, tiene cada día más sentido, la revelación, y la llegada a España, en mi persona, del gran monarca, cuando se hagan análisis del DNA, se verán que son directos, sacaremos el cuerpo de Salomón, se hará un análisis, se hará análisis mío, exacto, al milímetro, descendiente directo, del rey Salomón, y descendiente directo, por línea salomónica, del rey Alberto Canosa, de Italia, también profético, españoles y toledanos, estamos ya en vías, de que se descubra, uno de los descubrimientos, más grandes de la historia del mundo, después de la Alianza, la cueva de Hércules, y la mesa de Salomón, con un profeta, un rey profetizado, que dará mucho que hablar, y que hará mucho bien a mucha gente, y encarcelará a muchos criminales y satanistas, asesinos de niños, ya hablaremos, y ya daré autoridad, a Juan Ignacio Blanco, para que haga una limpieza en seco, de tanto criminalidad que en España, españoles, el gran monarca, ya está en las mismas puertas, se preparan grandes acontecimientos, para España, como nunca en la historia, ha conocido ni conocerá.